Y un destacamento de la policía de Quintana Roo, que el avión que había salido de Chetumal a los 10 minutos de que salió el Chetumal y cuando reportó a la torre de control nivelado a 10 días, un día despejado, soleado, sin problemas, de vuelta a la primera, se desplomó y todos los que iban en él, cerca de 30 personas, 3 circulaciones y pasajeros, entre ellos el licenciado Nadia, murieron en ese muy trágico accidente. Ese día, muy tarde, llegamos hasta el sitio, y aquello era realmente marcado, y los papeles de la autorización para Cancún habían quedado en una portafolio en todo el territorio, y el licenciado Nadia había fallecido. Ese dato, especialmente muy triste, porque era un funcionario de área de su trabajo, y entregaba las tareas de su cargo, y fue la primera vida que realmente se perdió muy ligada al proyecto de Cancún. Hubieron algunos otros casos donde también se suscitó algún hecho de tráfico, pero creo que el más relevante es el licenciado Nadia. Por eso, a una de las principales calles del centro de Cancún se le puso el nombre de él. Esa es la razón de la calle Nadia, que seguramente muchos no lo sabían, por eso lo menciono, porque creo que vale la pena mencionarlo. Gracias. 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 Gracias.